¿Cómo comprar con Klarna en fiestasbynana.com? Vas a ir a tu aplicación de Klarna. Vas a escoger el icono de la derecha abajo, que es como una wallet. Lo escoges. Y vas a escoger el que dice One Time Card. Choose Store. Escoges esa. Escoge cualquier tienda. Vas a escoger Amazon. Vas a crear una tarjeta única. Pones la cantidad. Vamos a suponer... Recuerda que Klarna es más de $35. Vamos a poner $35. Le decimos que no, que solamente quiero los $35, que no me la añada el 10%. Le doy Continuar. Escojo... Obviamente yo lo quiero a cuatro pagos. Escojo el primero. Le doy... Pongo mi tarjeta de donde me van a debitar ese primer pago. Que me lo van a dividir en $9.75 hoy. Voy a pagar y los demás pagos son de $8.75. Le doy abajo donde dice que estoy de acuerdo. Y aquí abajo me da la tarjeta única. Le vas a dar click al lado de la tarjeta y te va a decir que estás copiando el número. Y ese número, pues mira, te lo llevas a tus notas. Luego le das click al lado de la fecha. Te lo llevas a tus notas. Y le das click al CVV y te lo llevas a tus notas. Para ir al wallet otra vez, vas a escoger... Que cree una tarjeta para Amazon de $35. Y ahí te aparece el número de la tarjeta con la fecha de aspiración y el CVV. Obviamente, esta tarjeta la voy a cancelar porque no funciona. Y básicamente esa es la tarjeta que me vas a dar a mí para yo procesarla manual. O te envío un enlace para que tú entres el número de tarjeta. Bien facilito. Y... Y... Y...